¿Sabías que existe una nueva opción en Fortnite? Para activarla tienes que ir a la tienda de objetos abajo a la derecha y utilizar el código Jorge Isaac siendo 15 con doble A para comprar el nuevo pase de batalla o cualquier otro artículo de la tienda De esta forma podrás desbloquear un Jorge feliz Y en serio, muchas gracias a todos los que me apoyan con mi código Bueno, general, bienvenidos amigos Vamos a jugar más partidas de Fortnite Fortnitemers de Halloween junto a Hiper que nos ha invitado y no sé si se unirá a otro streamer más, pero bueno Vale, vamos a la casa Tú ya ahí ha sido, ¿verdad? Sí, ahí llegó el Kraken a Fortnite No te dieron nunca No ha caído el nudo ¡Wesweb! Jejeje Me hizo soltar en el Stormy Ahí está, 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 pero no se ha afogado, te han visto, te han visto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, mi hijo! ¡Qué mala puntería! A este fue para calentar, ando frío ¡Ay, ajá! Oh, ya caí, caí justo en el Kraken Es que hay una trampa Hay una trampa que te hace caer de abajo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un Kraken ha llegado a Fortnite! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Está mal, está mal ya! ¡Muertísimo para el Highlight! Sígueme, sígueme, está en el altar de Furro ¿Altar de Furro? ¿Cuál es eso? ¡Ah, para convertirnos en Furro! ¡Voy a ser un buen Furro! ¡Transformame en Furro, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Furro, Furro, man! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah, yo también! También quiero ser un Furro ¡No! ¡Ah, no! ¡Solo puede ser uno! ¡No! ¡Me quitaste mi sueño de ser un Furro! ¡What the fuck, bro! ¡Vamos allá! A ver, DJ Furro ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la otra? ¡No siento, Jorge! ¡No me baño! ¡No me baño! ¡No! ¡Sí, perdón, ya te deja el segundo! A ver, acá hay otro altar, yo también Si no puedo contra ellos, me uno a los Furros A ver, a bailar un cubio ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, DJ Furro! ¡Modo Furro activado, anda! ¡Let's go! O sea, si le trepas en el lobo puedes hacer acá rato los wallhacks No, igual que no, el golpe normal Pero puedes sacar otro rato ¡Ya está, a ver! ¡Pum, pum! ¡Vamos, adiós! ¡Ah, verdad! ¡Lobo, el trucazo! Ahorita ya eres el Furro definitivo Un lobo trepado encima a otro lobo A ver, banda Esto pasa si hablas con Ash utilizando Ash Furro A ver ¡Ay, otra vez tú! ¿Eso es todo? ¿Lo te hizo otra vez tú? Sí, gran cosa Está cansado de verse a mí mismo Me dice en el chat Viendo los War For Night me dan ganas War For Guys ¡Qué gracioso! ¡Miren, gente! ¡Miren, mucha gente! ¡Hijo de madre! ¡Miren, mucha gente quiere ser Furro aquí! ¿Qué está pasando? ¡Alguien, por favor! ¿Quiere pensar en los niños? Se puso de moda hacer Furro ¿Por qué querría ser Furro? No tiene sentido Ahora voy a hacer el primer Furro de la noche ¡Vamos! ¡Aguanten! ¡Let's go! ¿Quieren exterminar los Furros? Bien, bien, ya tengo bazooka Ahora se sintió armado y peligroso Uy, veo todo oscuro, ¿no? No entiendo ¡Eh, eh, eh! ¡No! Pensé que era... ¡No! ¡Llegó otro más! Ahorita me acordé que yo sí tengo un conocido que es Furro, pero de verdad WTF, bro Que dibuja Furro y todo Yo me meto por el meme, pero... Sí Mientras el tipo no haga daño a nadie me da igual que sea Furro, ¿sabes? Claro Me da igual Mientras no entres a su perfil de Twitter y su perfil de Twitter sea vuestra parada de fotos porno hentai de Furros mientras no sea así estaré Entonces no entres a su Twitter Yo creo que sí va a ser así ¡No! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Mira, 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 mira Léelo y me dirás tú No le digas la gracia para el conductor del autobús ¡No! Esto le va a pasar si no le dan la gracia al conductor del bus Eh, también no me va a pasar, yo lo doy siempre Yo también, soy el primerito en darle ¡Ya estoy Kraken! ¡Ven a mí! Un Kraken llegará por nadie ¡Ahí lo está! ¿Dónde está? No lo veo ¡Ahí está! ¡Vamos, Kraken! ¡Let's go! ¡Hijo de tu madre! A este Kraken le gusta el fuego ¡Ese puta madre! ¡Le quería en el barco, pero no! ¡Tiro maníaco este Kraken! ¡Ah! ¡Muérale! El Kraken ha muerto Ojo, escuché tiros, escuché tiros Ahora sí, eso sí es real Hay gente a lo lejos con su fusil Me acaban de pegar un y paso a lo lejos ¡Aquí sale! ¡Oh! ¡Tiene la encomienda pepa! ¡No! 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 ¡El sniper que te dije! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedo! ¡No puedo pasar! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedo pasar! ¡La llamada de los burros! ¡Ahora sí! ¡Hay gente conmigo! ¡Hay gente conmigo! Vale, vale, están dos pollos siguiéndote Pensé que eran dos sueltos Son dos pollos siguiéndote Pensé que venía gente, tío Lo único malo es que solo tengo pistolitas ¡Vente, vente! A ver, voy, voy, voy ¡Yo tengo llaves, yo! ¡Sí, sirve la gente! ¡Sí, sirve la gente! ¡Sí, sirve la gente! ¡No! ¡No me jodas! ¡Wow! Acabo de reír ¡Vamos a llevar a Jorge al faro, gente! Nada puede salir mal No, no llegué arriba al faro No, no llegué... ¡What the fuck! No vas a creer donde acabo de caer Oye, y por aquí no ni convertirse en furro Hay uno abajo Reventadísimo el de abajo ¿El otro dónde está? Yo maté a uno aquí abajo Pero el de arriba no sé Se han pirado, se han pirado ¡Uh, aquí está, aquí está! ¡Está en el busto! ¡No, son otros, son otros, son otros! ¡No, los tengo que hacer! ¡Corte! ¡Aquí, te, aquí está! ¡No los veo, no, no! ¡No, subió un bucho cuando lanzó a su casa! ¡Júbrete! ¿Lo mataste? Sí, sí, ahí viene el otro ¡Ojo! ¡Let's go! Toma, cohetes, cabrón ¡Uh! Ahora sí, esta es la partida, esta es la partida Bueno, creo que por hoy no me convertiré en furro ¡Al fin se dio cuenta! ¡Al fin se dio cuenta! Gente que está arbusto Ese suelo ser yo el del arbusto ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Bien, let's go! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Con eso cosa ves? ¡Dame suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Vamos tú pues! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Ay, desaparece! ¡Lánzalo! ¡Te la coloco, te la coloco! ¡Te la coloco, te la coloco! Dale, dale, voy, 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 voy ¡Nah! ¡Puede salir mal! ¡Nah! ¡Puede salir mal! ¡Noooo! ¡No! ¡Si caí ahí! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡No! ¡No esperé que hicieras eso, hiper! ¡Claros, mate por mi culpa, por favor! ¡Yo esforzándome a apuntar bien y lo quito! ¿Subimos a rushearlos o qué? Creo que puedo... Creo que puedo caerles por detrás A ver, no me ven, no me ven, no me ven Vale, no me han visto, no me han visto Los tengo, los tengo, los tengo ¡Están con un secuaz! Vale, voy ¡Va ahora adelante, es fuerte! Dale, dale ¡Muerto uno! ¡Muerto otro! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡La distracción! ¡La distracción, buenísimo! ¡Buenardo! Truca, salíamos a las 13-14 Allá a lo lejos veo gente Va corriendo hacia la casa Ya me dio, me dio, me dio Vamos a por ellos, yo iría por ellos Dale, si quieres, sí ¡Muerto! 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 ¡Muerto otro! Eh, a mi derecha, atrás mío atrás mío, atrás mío Va a venir gente Dale, hay que grabar con este rato Ya, ahora viene gente De... ¡Descrasis! Del nordeste viene gente No tengo nada más, no tengo nada más Son los últimos creo eh Enten, tengo el escudo, el barril El barril ¡Comigo! Vale, ya están aquí, ya están aquí Salieron volando Ahí vienen Están dentro Muérete perro A tu casa Solo queda él Apenas cayó Le lanzó un roquetazo Aquí está Lo veo Va a revir a su copa creo Me dio ¿Por qué mi cohete no sale? A su pata Al fin Una ¿Qué? ¿Cómo que cero? Ahora sí una corona Se ganó gente Oye dos cohetes se me buggearon Dos veces disparé cohete y desaparecí Let's go Al fin Les dije gente se ganaba Hubiera estado buenardo Poder haber ganado El horda Pero no se ganó Pero ganamos el modo normal Así que espero que les haya gustado Shabellar 2 Dejen su like Y suscríbete si les gustó Yo soy Vero de Saquio de 15 Nos vemos en un próximo stream Shabellar 2 Un saludo a todos Y adiós Yo soy Vero de Saquio de 15 ¡Suscríbete! ¡Gracias!